hola mi gente preciosa de youtube familia herrera está aquí nuevamente para traer un nuevo blog el día de hoy el día de hoy pues normal tengo mucha hambre no he comido nada porque tengo que hacerme un pet scan para los que no saben que es un pet scan es una máquina te meten en una máquina donde te chegue todo el cuerpo no tienes que comer ocho horas antes te meten en una todo tu cuerpo para verte todo te meten un líquido por el IV así por las venas te meten un líquido y y pues para que se mire todo tu cuerpo para quieren ver para ver si el cáncer no se ha regado en todo el cuerpo entonces y si no hay otras cosas más más también lo del cerebro lo van a ver en fin muchas cosas se van a ver en ese pet scan así que el día de hoy pues no voy a llevar a mi baby hoy estoy haciendo un blog con mi teléfono porque va a ser no sé un pequeño blog sólo para darles un adelanto de todo lo que está pasando en mi vida bueno ya tenemos la cita con el urólogo el jueves tengo que hacer la cita tengo que ir a ver el urólogo urólogo lo acabo de decir bien urólogo y pues el jueves tengo que hablar con él y pues tenemos que ver si se apresura la cirugía o a ver cuánto se tarda porque ya con los del seguro pues ya estamos hablado ya hay unas una muchacha que me está ayudando mucho para ya está todo hablado o sea pero lo único que falta el urólogo el que me opere ya está todo pues dios dios están cargando de todo así que muchas gracias quiero adelantarles algo también de que pues este aún sigo con los dolores me siento muy mal pero quiero decirles de que siempre estoy confiando en dios que dios es bueno dios es maravilloso dios es grande y él tiene muchas cosas para mi vida entonces ustedes han seguido toda mi todos ustedes muchos de ustedes han visto todos mis videos hay algunos que los hago así por para pasar el tiempo para traer algo divertido para que no sea muy aburrido este canal pero todos ustedes han sabido de que mi canal ha sido de de como sobre cómo vive alguien que sobrevive al cáncer porque tuve cáncer anteriormente y esta vez pues dicen los doctores yo no lo creo no lo que los doctores que esto es cancerígeno eso es malo pero lo tienen que revisar me tienen que operar y tienen que sacar esa cosa y revisarla qué clase de cáncer es para darme el tratamiento necesario si no no me pueden tratar o sea no me pueden dar ni un tratamiento o sea el doctor de cáncer no me puede dar el tratamiento puede que no sea cáncer dice puede que sea otra clase de cáncer pero estamos confiando en dios nosotros confiamos en dios nosotros creemos en dios en un dios vivo que permanece para siempre bueno así que acompáñame al día de hoy vamos a ver el que nos trae esta travesía aquí estamos mi gente que hoy con mi esposa vamos para la oficina hacerme el los exámenes un pet scan como les había contado aquí vamos en el tráfico vamos no sé si vamos un poquito temprano creo porque es a las 12 y media son las 10 y 50 pero siempre nos gusta ir temprano porque a veces no conocemos los lugares nos mandaron hasta otro lugar antes lo hacíamos aquí cerquitas en en el hospital de yus y ley de ahí me hacían todos los exámenes pero era muy complicado todo manera siempre pero bueno estamos felices estamos contentos porque la aseguranza nos está ayudando nos va a ayudar y pues bueno más que todo dios lo hace todo verdad y pues a ver a ver cómo está en gracias a mi esposa también se dice los créditos le doy a mi esposa si ella porque bueno ella es la que pelea ella es la que habla ustedes saben que uno de hombre pues a veces nos cuesta hablar realmente pero gracias a las esposas que son nuestra ayuda idónea nuestra mitad nuestra ustedes saben nuestra costilla casi no hablo de mi esposa porque ella casi no le gusta salir en las cámaras ustedes se han dado cuenta en pocos solo en el challenge que hicimos casi no le gusta andar pero vamos a hacer otro challenge coming up coming up stay tuned bien otro challenge va a estar bueno ese pero lo vamos a hacer en otro día porque ahorita pues me entiendes andamos en toda esta carrera de adera de que me tienen que hacer operar y bueno nos ha costado cuesta perdónenme que a veces ando así todo me miro todo así pero la medicina es muy fuerte no tengo que andar en el sol con la medicina pero como es necesario ir a la oficina así y a los doctores a los exámenes pues aquí voy así que nos vemos allá hoy aquí hoy aquí nos llenaremos más de ti señor hoy aquí hoy aquí nos ministrará el espíritu de dios nos llenaremos la batalla por nuestra bendición invitaremos al maestro son mi gente ya llegamos aquí a este building a ver qué pasa bueno ya sé qué va a pasar me van a hacer un pet scan así que bueno nos vemos adentro aquí estamos llenando los papeles mi esposa la que llena todo no tengo muchas fuerzas con mis manos llémese todo si hay mamá así que no sé si no creo que pueda venir más adentro vemos el ratón cuando se habla aquí voy a estar por voy a estar por una hora me van a poner medicina y voy a estar una hora mientras la medicina me agarra el efecto antes es como una hora 45 minutos que me agarre que se pongan todo mi cuerpo entonces pues oré por mí y aquí voy a estar una hora y a ver a ver qué hago leer mi biblia o algo el doctor ahorita viene el doctor me inyectan la medicina antes de llevarme el escáner así que mi preocupación es de que ojalá que el cáncer no haya llegado a regarse pero estamos confiando en Dios estamos pa'lante mi gente creo que ya viene el doctor eso ya estoy ya me pusieron estoy está oscuro el cuarto me pusieron una medicina me pusieron una medicina y en en una hora me van a ir a traer para meterme en el escáner eso me dijeron que tomara un nap que no texteara que no hiciera nada pero siempre esto estoy teniendo este video para ustedes para los que están morando por mí los guerreros así que nos vemos despuesito que salga de aquí ok bye a few moments later aquí me van a meter ahorita jovenes 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 mi gente ya salí esa medicina está bien fea te meten una medicina aquí y tremendo esa máquina ahí donde les enfoque que tenía que me tenían que meter yo con mi esposa allá son como dos horas están en el cuarto la medicina te ponen la medicina te meten al cuarto te apagan toda la luz te dicen no textearon nada pero vieron que para explicarles algo les puse ahí algo de que estaba allá en el cuarto estaba todo oscuro luego logré grabar unos segundos de la máquina donde me van a meter a mí donde me metieron bueno estoy pensando en otra cosa ay discúlpenme la medicina me tiene todo loco pero estoy haciendo esto para que para que Dios para que ustedes miren que Dios puede transformar puede hacer muchas cosas y está haciendo muchas cosas y estamos yo soy así soy una persona activa me gusta estar acá aunque me esté muriendo el dolor porque me estoy muriendo el dolor bendito Dios acabo de comer algo que mi esposa me compró y un cafecito porque no aguantaba el hambre no tienes que comer ocho horas antes de hacerte ese examen o sea tienes que estar tu estómago vacío imagínense yo comí ayer fue la última vez que comí ayer como me acosté temprano a las las siete seis comí ayer va mi amor como a las siete comí ayer el último día ayer en la noche imagínense todo eso y yo soy de las personas que yo como bastante pero si es que tengo mucho estoy muy estoy gordito he agarrado y yo como bastante imagínate de las siete de las noches del día de ayer quedo con mi para hasta para hasta ahorita que son las que horas a que horas comí ahorita a las a las una y cuarenta a uno y treinta que comí de la tarde imagínense pero Dios me les bendiga gracias por apoyarme a todos los que me están apoyando mis tíos mis familias mis papás mis hermanos mi esposa que siempre está que la amo aquí está mi esposa a ella no le gusta salir a cámara pero yo la hago que salga a mis hijas que están conmigo ellas saben que estoy malito mi hija me dice siempre papi yo cuando sea grande te voy a voy a ser doctora para cuidarte y me me duele eso y eso me dan ganas más de seguir adelante Dios que no me deja y ahí estamos señores así que gracias por ver estos videos yo sé que es algo pequeño este vlog que el día de hoy fue algo pequeño pero es para traerles a ustedes que lo como está el proceso de lo que va a hacer muchos han seguido mi proceso mi lucha mi batalla y el señor está con nosotros yo sé que hay muchos guerreros orando pidiéndole a Dios por mi vida así que sigamos adelante no desmayen no desmayen que la corona está segura pronto viene Dios y pronto vamos con Cristo así que adelante y suscríbanse si no se han suscrito denle like por favor denle like comenten ahí abajo eso eso me da más créditos en YouTube para yo poder seguir haciendo más más videos y para seguir creciendo ya somos creo que más de 80 personas ¿verdad? suscritos así que gracias por todos los que me apoyan y yo sé que hay personas que yo hablo en español pero así hablan hablan español pero tengo más hablo más en español porque es mi primer idioma así que pues este lo empecé en español así que a veces hablamos en inglés pero pero yo hablo español así que mi esposa porque es una gringa así que bueno Dios te bendiga ¡BAM!